Este semestre entraba a las 9 de la mañana y salía a las 8 de la noche, entonces... ¿Por qué? Teníamos una materia que la recursé, bueno, la había dado de baja el semestre pasado porque la FES entró en paro, entonces dije no. ¿A poco? No aprendí nada, la di de baja y no quedaba de otra porque chocaba con el laboratorio, entonces dije, tiene que ser así, o sea, ya no había opción. Sí, 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 o sea, era en séptimo cuando estabas cursando esto y la reprobaste, bueno, la diste de baja. Sí, es que hubo paro, entonces solo tuvimos como un mes de clases. Ay, guay, estuvo largo, ¿no? Sí, estuvo largo, pues de hecho como que uno de los más largos, entonces muchos maestros te decían como de, bueno, si quieres pasar la materia, estudia por tu cuenta y tú haz un examen final y si pasas bien y si no, pues ya. Pues igual la vas a re... Y yo dije no, o sea, lo que una maestra nos dijo es como de que ya no están a la altura de la carrera en la que puedan decir, esta información no me sirve o estudio por mi cuenta y si no aprendo, ya. Ni modo, ¿no? Entonces, sí, dije no, creo que la mejor opción es darla de baja, de hecho di de baja tres materias. I love you, ok. De seis, entonces. Yo dije, la mitad, ¿por qué no? Sí, pues es que al final eran materias y no me arrepiento, lo vuelvo a decir, porque era laboratorio, entonces muchas de las cosas que no vi en ese semestre, las vi en este. Sí, aprendí a usar equipos nuevos, aprendí procesos nuevos, entonces yo lo veo como una inversión de tiempo. Sí, lo viste como una oportunidad de aprender bien lo que tenías que aprender, ¿no? Sí, aparte el lema, son carreras, no carreras. No, y sobre todo, este, es que depende porque, por ejemplo, hay gente que pierde un año entre que reprueba o entre que quiere otra carrera o así, y como que sí les da esa presión, ¿no? Como de que ya se me fue un rato y así. Sí. Y a ti no siento que, o bueno, no sé si te haya dado un poco, pero como que siento que estás en paz con ello. Pues mira que yo, o sea, como soy representante de mi generación, todo el tiempo estuve atenta a lo que era el paro y sabía que no era favorable. Entonces, mis papás siguieron de la mano conmigo todo lo del paro. Y como vieron que de verdad la situación no estaba bien, me dijeron como de tú, tú decide, es tu decisión. Si las das de baja, que sea porque tú quieres. Entonces dije sí. Porque va a haber algo que sí vas a rescatar, ¿no? Sí. No nomás porque, qué huevo. Sí. Sí. ¿Por qué se fueron a paro? No sabía que se habían ido. Uy, muchas cosas. Digo, sé que hicieron un, ¿qué me dijo la chava que vino? ¿No? Vino una chava de química, de bioquímica diagnóstica que me dijo que hicieron un reloj, ¿no? Una estatua ahí. Ah, ese acaba de ser por el 50 aniversario de la fe. Ah, va, se acaba de ser. Sí, pero el paro fue básicamente porque en la cafetería encontraron restos de vidrio en la comida y en las charolas había muchísimos hongos. O sea, eran condiciones muy malas. No había saludos. Exacto, no era un producto inocuo. Tú ibas y te encontrabas un cacho de vidrio, hongos, lo que sea. Pero neta, o sea, sí. Sí, subían fotos y todo. Y otra cosa, por las chinches. En el transporte, o sea, también la deficiencia del transporte, luego no había transporte. Ah, porque tienen como un tipo como a bus, ¿no? Bueno. Un convenio, sí, con los transportistas, entonces hay ciertos horarios para ciertas unidades de combi. Se supone que cada 10 minutos tiene que pasar una. Entonces, como que todo se juntó, explotó. Explotó. Y dijeron, paro. O sea, tal cual. Sí, ya no mames. Sí, ajá. O sea, primero fue un paro y dijeron como de, ah, se va a solucionar, se levanta el paro. Y después fue como de, no, no se solucionó nada. ¿Cómo crees? Otra vez, ajá. Y ya fue como casi tres meses, según recuerdo, dos meses, algo así. ¿Tres días? Tres días. No, sí fue un largo tiempo, ¿no? Sí, pero al final ya, junto con todos los representantes generales, todos los compañeros, sí, se resolvió. Se resolvió. Sí. ¿Sí viste una mejora? Sí, se cambió toda la cafetería, entonces entró un nuevo personal. Se remodeló. Todo se remodeló, el transporte ya es más eficiente, ya, sí. Vaya. Funcionó, o sea, funcionó. Valió la pena. Valió la pena. Normalmente no pasa así en los paros, pero... Sí, pues es que yo creo que depende también de los representantes que se tengan, de la presión que se ejerza, o sea... Ok. O sea, ¿tú eres representante de tu grupo o de tu generación? De mi generación, la 45, y está el representante general que se llama Caleán Herrera, entonces... Ok. Como es mi amigo, ando siempre muy... Andas bien ahí. Sí, muy de la mano con él. Pero uno decide ser representante o te escogen o... Para ser representante, tú... o sea, se somete a votaciones. Ajá. En mi caso que es generacional, cuando entramos así desde el primer mes, se postularon y a mí una de mis compañeras me postuló. O sea, yo no dije como de, ¡ay, yo quiero! ¡Ay, yo quiero! Ajá, entonces pues obtuvimos votos y soy representante junto con otros tres compañeros. Y o sea, ¿entonces eres desde el primer semestre representante? Sí, hubo un momento en el que dije, ¡ay, no! Ya no. Sí, sí, sí. Pero aquí sigo. ¿Es pesado ser representante? Pues yo creo que depende de la cantidad de tiempo que tú le quieras invertir. Por ejemplo, los primeros semestres yo no estaba muy activa. Porque también hubieron paros en los que... ¡Uf! O sea, sí. En los que solicitaban como la presencia de los representantes para cuidar la escuela, para quedarte a dormir. Y yo dije, no, o sea, yo desde donde vivo y hasta allá dije, ¡no, no puedo! Sí, estabas muy limitada en ese sentido, ¿no? Sí, pero pues ya yo creo que ahorita como que te vas ganando la confianza de la gente. Y ya a veces me mandan mensaje hasta las 3 de la mañana como de que, ¡oye, cómo puedo hacer esto, esto! Tengo tal situación, ¿me puedes ayudar? Y ya. Yo siempre ayudando, la verdad. Sí, sí, sí. Tú poniendo de tu gran... Trato, porque hay veces que pues no es posible. Sí, pero hasta donde puedes, ¿no? Ajá. Ok. ¿Qué es lo que te hace decir, me gusta ser representante? O sea, porque si bien supongo que te puedes salir, ¿no? O sea, ¿no creo que es algo obligatorio? No, no es obligatorio. O sea, te puedes salir cuando ya quieras. Pero yo creo que a mí lo que me gusta es que estás enterado de todo. Ok, el chisme. O sea, tienes como que... El chisme, el chismecita. No, pero pues ante cualquier situación, yo creo que piensan como que directamente en ti. Ah. Y, o sea, tú puedes ayudar o te pueden informar y... Pues sí, chismecito. ¿Chismecito? Y es una forma como de ayudar a... ¿Cuando alguien requiere de una situación? Sí, pues sí. O sea, te digo, cuando se puede, se les ayuda. Sí, se les ayuda. Cuando no, pues se les manda como con el representante general ahí. Sí, sí, como ya con el patrón. Sí. Con el bueno, ¿no? Digo, está padre. No, no sabía que había representantes en... Supongo que es por carrera, ¿no? Sí. Ok. Vienen ahí a los representantes en el paro, entonces. Sí. Sí, porque ahí en segundo luego traen un desmadre. Pero bueno. Ya.